¡Suscríbete al canal! 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 Esta piel y rojo armes la estrella, queremos tu llorarte el amor. Poder encontrar el viento, conocer todos tus sentimientos. Tus cuerpos entrelajados, esperemos todos los inviernos. Bésame, en mis labios hallarás como amor. Siénteme, aquí y delante, como un cielo por ti. Yo no te pido una luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vida muy dentro de ti. Yo no te pido una luna, solo te pido el momento. Descantar esta piel y robar esa estrella, queremos tu llorarte el amor. Yo no te pido una luna, solo quiero amarte. En mi cerca de mí. Yo no te pido una luna, solo quiero amarte. Yo no te pido una luna, tan solo quiero amarte. Lo que quiero ser esa luna, quiero 123. Yo no te pido una luna, sin todos los invistos, quiero ser esa locura, que vida muy dentro de ti. Yo no te pido una luna, solo quiero amarte. Lo que rique de mí... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ahora tengo ya la primera fila completa, ahora tengo 60 bloques animados. ¿Es una pregunta que no te has quitado? Eso es que hace calor hoy. ¡Se ha quitado! Bueno, pues vamos a seguir, que ahora ya empieza esa caneta, con otra canción que conoces. ¡Muchas gracias! 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 Tu viste al posto de graal Y la negaste de estar Gracias Otra versión Bueno, vamos a seguir Que la llevamos a la fe de hora ¿Si no? ¿Serán...? No, me dicen que sí Adiós Bueno, pues vamos a seguir con otra versión No sé si es que estoy muy viejo o si os quedan muy bien La mascarilla No es que lo quiero Pero bueno, seguro que... Bueno, vosotras nudo Vosotras nudo Tengo conciencia Bueno, vamos a seguir con otra versión Que tengo que también lo suena No sé cuál es el sentido No sé cuál es el sentido No tengo tiempo Quieres ver Y ya se va a motivos de Quizás mostrándote la razón No te llevas sentido ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¡Oye! ¡Oye! de cada tránsito de él. Puedo desearme de razón, dibujar un corazón, y quites mi tela y demás, como una suba tu lugar. Si quieres hoy puedes vestir, hay una fiesta para ti, a tu ventana de la pared, si no la pierdas en la red, yo se te fuma de la mujer, que te va hasta donde estés, en una osura habitación, en la guarnina del león. Puedo desearme de la flor, dibujar un corazón, y que existe alguien, por la fuma tu lugar. Ni nadie se va a darme a ti, no sé qué tengo que decir, ni nadie se va a darme a ti, ni nadie se va a darme a ti. Guabal. Nuestro niño no es. No sé qué te lo voy a decir. Ni años que ha pasado de ti, de que a mí no eres feliz. ¡Guau! 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 Que nos está dando muchísima visualización de las redes, haciendo fiestas virtuales, recorrando actuaciones anteriores de otros años. Que si llegáis con mi trabajo, que está muy bien. Están en todas partes. Un aplauso para Liz Cástico. Bueno... Conocemos a Paloma San Vasano. Hombre, ven a dar aquí, en áreas grandes. Sí, es la amiga mía. Bueno, una canción que habla de estar juntos, que es como hay que estar siempre. ¿Pero con distancia a ella? Eso, metro y medio. Todavía. Todavía sí. Te quiero mucho, aunque suene la noche de siempre. Más un amigo, eres un mar de cremes. Amado al santo, siempre en la vida, le andaré en el teórico. Colando juntos en el mundo cruz, cantando hasta la mañana el teórico. Más un amigo, pidiendo dudas juntos. Más un día de dos, también es el mar de cremes. Más un día. 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 Y un bocadillo me encanté, a ver la luz de su rosa. Juntos adentro los inamoros, al viento juntas juntos. Un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos adentro los inamoros, al viento juntas juntos. Si tú eres así, te suerte que amores junto a ti. ¡Muy bien! Juntos adentro los inamoros, al viento juntas juntos. Juntos adentro los inamoros, al viento juntas juntos. Juntos adentro los inamoros, al viento juntas juntos. ¡Gracias! Bueno, ahora les voy a cantar con el equipo. Bueno, cantar, cantar. Gracias a todos por haber venido a esta hora, que sabíamos que no era muy bien. Pero gracias por haber estado aquí, por haber levantado. Esperamos que lo hayas pasado bien. Y nos vemos próximamente. Gracias. ¡Gracias! 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 Estoy llenando con tus sueños, pintando el cielo de mí, Llorando desde aquí, en un jardín de lágrimas, lágrimas por ti. Hemos vivido en una isla, tanto tiempo juntos gritando sobre el mar. Yo te he visto, flotando con las olas. Y nada en la caricia, yo sabía que te quería. Y dentro de él, dentro de mí. Yo te he visto, flotando con las olas. Soy un ángel, mi corazón se está descarrando. Yo te he visto, flotando con las olas. 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 Es difícil de hacer nada, pero ben… No, no, un momento, un momento, dame los minutos. ¿Puedes subir a menos una foto? ¿No me lo coloco? Está muy chato, está muy chato, está muy chato, está muy chato, está muy chato. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace?